Estamos en comunicación con el sociólogo, politólogo, intelectual, antiimperialista, como decía la promo que nos regalaba Mariens, y una de las voces más interesantes de escuchar para tratar de entender este mundo y esta América en la que vivimos. Le damos la bienvenida a este primer programa de Libres Les Queremos, a Tilio Borón. Muy buenas tardes, aquí Olivia Ruburzen, junto a José Ernesto Yulman, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación para colaborar con un programa tan necesario como este. Bien, Atilio. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con, ante un mundo convulsionado que no para de sorprendernos, ¿ante qué realidad política del imperialismo, de la dominación, se encuentra y escripta esta nueva Argentina que estamos viviendo con el cambio de gobierno, con la llegada de la derecha al gobierno? Bueno, estamos ante un mundo en donde, lo que yo siempre digo, porque es una metáfora muy ilustrativa, las placas tectónicas del sistema internacional se han puesto en movimiento, y hay un choque impresionante y eso ha producido un reacomodo en donde el poderío anteriormente omnímodo que tenía Estados Unidos, ¿verdad? Sobre todo a partir de la implosión de la Unión Soviética en 1991, a principios de 1991, Estados Unidos era prácticamente la única gran potencia de alcance planetario global que existía, imponía sus condiciones sin restricciones en todo el mundo. Ese periodo que algunos analistas norteamericanos pensaron que iba a durar todo un siglo, por eso hasta inclusive armaron una fundación con dinero de los contribuyentes norteamericanos, llamaron Fundación del Nuevo Siglo Americano, en donde también pusieron mucho dinero a las empresas, para diseñar los contornos de lo que sería este nuevo siglo, con absoluto predominio de Estados Unidos. Pero las cosas salieron muy mal, y el mundo de hoy, cuando miramos la escena internacional, lejos de ver un polarismo excluyente, determinante, inapelable, lo que aparece claramente es una configuración policéntrica o multipolar del mundo, y en donde uno de los rasgos más decisivos es la declinación del poderío relativo de Occidente, que durante más de 500 años fue el lugar desde el cual se dirigió el mundo, no solamente se dirigió, se lo controló, se lo saqueó, se lo explotó, a través de la trata de esclavos, de la colonización, del neocolonialismo, de la independencia, del imperialismo, bueno, ese Occidente, que tuvo ese papel tan grande desde el descubrimiento de América, hoy en día se ha visto reducido muy significativamente en su poder, y por supuesto, esto refleja antes que nada la misma declinación del poderío de Estados Unidos, que como decía al principio, una vez caída la Unión Soviética, parecía ser una potencia absolutamente imposible, inexpugnable, y hoy en día, sin embargo, vemos que tiene problemas, problemas para, por ejemplo, volcar a su favor la guerra en Ucrania, lo que no está ocurriendo, sino todo lo contrario, de hecho, ya hay mismos analistas norteamericanos que dicen, Rusia ya ganó la guerra, lo que quedan son operaciones finales de mimplez, de limpieza, y ver cómo se estabiliza eso, no puede parar al carnicero de Tel Aviv, ¿no es cierto?, a... El reñajo. ...que con sus políticas nazis, genocidas, de exterminio, está provocando una conmoción mundial, por primera vez en la historia, después de más de 70 años de conflito del Estado de Israel, hay una opinión pública que en muchos países se manifiesta mayoritariamente en contra, o por lo menos escéptico en relación al gobierno israelí, esto puede parar el crecimiento incomparable... ...de China. ...de gravitación política de China, y el continente asiático en su conjunto, o sea que vivimos en ese mundo, lo cual para nosotros en América Latina, si bien en parte son muy buenas noticias, hay un lado oscuro de la luna, para usar esa metáfora tan bella, y es que ante esa declinación global del poderío norteamericano y del poderío de sus aliados occidentales, fundamentalmente los europeos, Estados Unidos se vuelve con más fuerza sobre América Latina y el Caribe, apretando las clavijas, avanzando fuertemente a través del Comando Sur, militarizando su política exterior, esto no es una interpretación mía, lo dijo la propia Madeleine Albright ya en los años de Obama, cuando ella dijo algo muy significativo, dice, antes los diplomáticos hacíamos la propuesta y los militares respaldaban los que nosotros componíamos, la fuerza militar respaldaba lo que los diplomáticos norteamericanos proponíamos y hacíamos, hoy en día es al revés, son los militares los que fija la política y a nosotros, los diplomáticos, nos toca la labor de convencer a nuestros aliados y disuadir a nuestros enemigos de que esa política es la que se va a llevar a cabo. Bueno, en ese contexto está la lucha de los pueblos, de las nacionalidades, de las comunidades indígenas, de toda esta gran masa de condenados de la tierra que tenemos en América Latina y por eso el empeño de ustedes es digno de todo el ojo, ¿no?, porque acá hay gravísimos problemas en ese sentido. En ese sentido, Atilio, ¿cómo se ubica el discurso de Milley en Davos, digamos, donde toma banderas casi de cruzado de Occidente, ¿no?, ante este Occidente tan decadente, tan brutalmente violento, como decías vos, que aparezca un cruzado de esa naturaleza. Mirá, Milley ahí, ahí lo que hizo en Davos no fue el discurso de un jefe de Estado, no fue el discurso, ¿verdad?, de un estadista, fue el discurso, como decís, de un cruzado, a mí me gusta utilizar la expresión un profeta, ¿eh?, un discurso de un profeta que propone en Nuevo Mundo una retrotropía, como dice Sigmund Bauman, ¿no es cierto?, o sea, no es una utopía de esas que te permiten mirar para adelante, sino simplemente la reconstrucción de una edad de oro perdida, ¿verdad?, que nunca existió, sino la cabeza de Milley, y además la base de datos absolutamente falsos, cuando no grandemente discutibles, por ejemplo, su famosa estadística sobre la evolución de productos brutos desde el año cero hasta el milenio por ciento, que realmente, sí, mueve a risa, ¿no?, porque en ese cálculo, por ejemplo, se le escapa nada menos qué fue lo que pasó a partir del siglo XIII, cuando China se convirtió en la gran potencia comercial del mundo por entonces conocido, porque todavía no conocíamos a América, no se había descubierto y conquistado y sometido a América, ¿verdad?, y ahí había una potencia fenomenal. Incluso el poderío árabe en ese momento, también, si podemos decirlo. El poderío árabe, digamos, en ese momento. El poderío árabe, ¿verdad?, pero pensá que China en esa época, en donde Milley decía que estaba planchado todo, que no pasaba nada, ya había descubierto el papel moneda, había descubierto la imprenta, había descubierto la brújula, habían fabricado navíos especiales que permitían avanzar con cargas de manera bastante ligera, recorriendo los mares adyacentes y llegando hasta la península Arábiga, tenía un verdadero emporio comercial que llegaba hasta Venecia. Este bárbaro ignora todo eso, ¿verdad?, porque en esa visión, la visión alucinada de un profeta, él pensaba que en esa época no había nada. No, no, había muchas cosas en el mundo y recién después aparece Occidente, aparece tardíamente Occidente. Más, han aparecido algunos materiales que demuestran, por ejemplo, porque siempre se habla con orgullo de la invención de la imprenta de tipos móviles, bueno, pues han aparecido datos que aseguran y demuestran que ya los chinos tenían algo así y que lo que hizo Gutenberg fue hacer una adaptación muy inteligente en función del alfabeto latino a algo que ya habían descubierto los chinos. Entonces, digo, lo de Milley es una fantasía que carece absoluto de base empírica y que, bueno, lo lleva a producir un discurso absurdo que provocó, digamos, la indiferencia general de los dueños del mundo. Estaban reunidos en Davos. Mostrame una sola foto de Milley con un jefe de Estado. No hay ninguna. Salieron todos rajuando hablando un criólogo. No tenía que saber nada con este profeta loco que hablaba de un mundo que nunca había existido. Cuando Davos precisamente está insistiendo en la importancia de perfeccionar el papel regulador de los Estados, ¿verdad? Porque ellos son conscientes que si eso no ocurre muchas empresas van a sufrir graves pérdidas. Entre otras cosas los Estados tienen que declarar guerra para que la industria militar prospere. ¿Qué tontería es esa de pensar que el capitalismo funciona sin Estado? Jamás ocurrió eso. Por eso lo miraron como un personaje pintoresco exótico que viene allá de las pampas lejanas del sur del mundo pero nada más que no le dieron ninguna importancia a lo que él dijo. Bueno, hola Tilio que gustó. ¿Cómo estás? Quería de alguna manera reconocer en nombre del movimiento de derechos humanos del continente de los que han luchado por la paz en Colombia y de nosotros. Estaba acordándome una experiencia única que hicimos yo creo que hace como 10 años o más en el Instituto Espacio para la Memoria que elaboramos en conjunto con Osvaldo Bayer contigo con Julio Gambina con otros compañeros como Abel Cariaga bueno, estaban las madres los compañeros del METO un estudio histórico sobre la dictadura y el origen del terrorismo de Estado ¿no? Y nosotros los militantes que sobrevivimos a la dictadura que luchamos en la transición nos nutrimos muchos en muchos libros tuyos pero había dos temas que nos importaban mucho ¿no? y que lo trabajaste el primero era si eso que sufrimos era fascismo me acuerdo los debates que había hace 50 años creo y después si digo más cercanos y muy útiles ahora tu larga reflexión sobre los límites incontrastables de la democracia liberal bueno incluso vos usabas el recuerdo y me fue muy útil que hay que hablar de capitalismo entre comillas democrático o capitalismo entre comillas dictatorial porque lo importante es que siga el capitalismo ahí tengo dos preguntas una ante este panorama de los Bukele y de los ataques del imperio ¿qué perspectiva le ves a la democracia formal liberal la 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 conocida en el continente y la segunda pregunta aunque sea para para abrir un un capítulo es ¿cuál sería nuestro programa de renovación de la democracia? claro bueno voy al al grano primero te digo de que ese recuerdo del trabajo que hicimos con Osvaldo y con Tigo y con Gambino etc hay todavía unos cuantos libros disponibles que yo tengo en mi poder y que estoy dispuesto a donar a cualquier biblioteca o organización popular se llama el terrorismo de Estado en la Argentina tengo copias en físico y si no por último en versión pdf pero yo siempre prefiero entregar el físico así que eso ya lo sabés y lo digo para tu audiencia José cuenten con ello sin ningún problema lo segundo yo creo que la perspectiva que tenemos la democracia acá en América Latina son perspectivas sombrías porque a ver la democracia se construye vamos a decirlo frontalmente luchando contra el capitalismo porque el capitalismo y la democracia son dos tipos de formaciones sociales que son incompatibles esto yo un viejo libro mío que también se consigue en internet se descarga gratuita que es traje el búho de Minerva ahí planteo yo las contradicciones irresolubles que hay entre capitalismo y democracia amparándome en la lectura de los clásicos del pensamiento marxista y no solamente marxista ¿verdad? y en la obra de una autora de nuestra época que falleció prematuramente Ellen Masons que escribió justamente un libro Capitalismo contra la democracia ¿verdad? ¿por qué? bueno ¿cuál es el motor el principio fundamental sobre el cual se asienta un órgano democrático? ese principio es la igualdad la igualdad es el mismo fundamental una democracia requiere pero esto además dicho por autores que no son socialistas ni marxistas pensan Rousseau por ejemplo Juan Jacobo Rousseau Rousseau decía que para que la democracia funcione tenía que haber una sociedad relativamente o razonablemente igualitaria Rousseau no era un iluso que decía totalmente igualitaria pero si decía una sociedad relativamente igualitaria o con bajos niveles de desigualdad si uno mira lo que ha pasado con el desarrollo del capitalismo ¿verdad? en los últimos 200 años lo que ha habido es una tendencia fenomenal a acrecentar la desigualdad al punto tal que un pensador no marxista como Thomas Piketty el francés el economista francés dice que para llegar a este nivel de desigualdad si nos remontamos históricamente tenemos que llegar hasta la época de los faraones porque inclusive ya en la república romana había un grado de igualdad mayor que lo que tenemos en este momento en donde 5 mega multimillonarios han acumulado más riqueza que el 60 o el 70% de la población mundial sobre ese avance ahora pensan Estados Unidos por ejemplo Estados Unidos que es un país en donde la pobreza se ha transformado en un problema endémico porque no pueden bajar esas cifras una vez en todo lo contrario bueno esto que hace bueno esto erosiona verdad las bases fundamentales del régimen democrático entonces tenemos regímenes democráticos muy débiles no es cierto democracias que parecen más bien dictablandas en un cierto sentido caso de Bukele no es cierto o democracias que aplican mano dura al estilo de la que estamos poniendo acá en la Argentina en donde lo que queda democracia es que bueno cada dos años te llaman a votar pero digamos esta es una definición muy primitiva rudimentaria de la democracia sería el punto de partida la democracia en realidad tiene primero este carácter electoral pero después un carácter institucional un conjunto de reglas instituciones que garanticen que la voluntad popular se traslade al gobierno luego tenés un tercer nivel que es la democracia social que quiere decir que todo lo demás las instituciones están bien el voto está bien pero si vos tenés una sociedad fragmentada donde tenés 60% de pobres 65% de pobres como la argentina y la democracia viene como te voy a citar nada menos a los Fernando Enrique Cardoso Fernando Enrique Cardoso dijo con esos niveles de desigualdad nadie puede quitar el olor a farsa que tienen ese tipo de democracias Fernando Enrique Cardoso lo dice lo tengo citado y el cuarto nivel de desarrollo democrático la democracia en donde ya se produce la plena socialización de las grandes empresas económicas y la actividad económica está controlada por el pueblo ¿no es cierto? donde no significa que desaparece la propiedad privada necesariamente pero sí que el agente fundamental que maneja la dinámica económica no son los intereses privados ni el afán de lucro ni los caputos y todo eso sino el pueblo organizado que dice vamos a producir litio vamos a producir petróleo vamos a producir soja vamos a vender es el grado máximo ¿verdad? entonces en América Latina estamos muy lejos de todo eso con la excepción de los países que se desviaron de la ruta de la dependencia oligárquica en América Latina como Cuba como Venezuela como Nicaragua con grandes esfuerzos y enormes dificultades que han tratado de construir con diversos grados de éxito modelos democráticos más democráticos de veras ¿verdad? pero no los nuestros digo cuando vos tenés un país como la Argentina en donde más del 60% de los chicos de un año de 15 años pasan hambre y hablar de democracia a mí como politólogo me da me produce así como dice la gente me produce cositas ¿no es cierto? no sé esta es la verdad entonces es una lucha ¿y qué tenemos que hacer? en la segunda parte de tu pregunta bueno yo creo que tenemos que hacer multiplicar por 100 esto que están haciendo ustedes o sea la famosa batalla ideológica la lucha de ideas tratar de que la gente se convenza de que dentro del capitalismo no tenemos solución que dentro del capitalismo estamos condenados a esto porque al fin y al cabo gobernaron los radicales gobernó la derecha blanda gobernaron los peronistas en la versión menemista y kirchnerista gobernó y vemos que las tendencias de fondo las tendencias de fondo siguen actuando ¿te das cuenta? ¿por qué? bueno porque inclusive una persona tan inteligente como Cristina Fernández que trató de hacer lo mejor que pudo ¿verdad? pese a la limitación a la persecución pero ella por ejemplo cree en un capitalismo serio un capitalismo racional y el capitalismo racional era ser mi ley es este claro realmente existente el capitalismo realmente existente es esto que los pobres se jodan que los ricos se enriquejan cada vez más y veremos si la copa chorrea para abajo entonces los pobres van a tener una mejoría y si no es bueno mala suerte por algo se habla del darwinismo social del mercado o sea sobreviven los más fuertes entonces nosotros tenemos que dar esa batalla con la concientización a través del programa como este con la organización del campo popular con la adopción de estrategias y tácticas adecuadas de lucha popular en función de la situación existente que permita algunos logros y sobre todo como recomendaba Lenin y Engels impacientes a abstenerse porque también es una tarea de 5 minutos ni de una hora ni de un mes es una tarea de mediano y largo plazo pero que tenemos que emprenderla se ha emprendido y hemos avanzado pero hay que seguir avanzando totalmente Atilio Borón politólogo sociólogo maestro de muchos de los que hacemos y escuchan y escuchan supongo este programa queremos agradecerte muy profusamente la primera participación la primera entrevista que hacemos en este nuevo programa seguramente te estaremos consultando muy seguido más atento a los tiempos que estamos viviendo en América Latina y en nuestro país particularmente con todo gusto cuenten conmigo porque sé lo positivo que es la tarea que ustedes están haciendo perdonen si no después de que haga pero tengo ahí un temita médico que tengo que atender así que les mando un gran abrazo los felicito en este primer programa para mí es un honor que me hayan invitado a estar en el primer programa así que bueno seguiremos en contacto un gran abrazo y hasta la victoria siempre